El amor es algo grande y una realidad No lo debes malgastar, pues de él disfrutarás Pero si verás a quien se lo darás Pues con el amor no jugarás Lo harás, como lo diga siempre el corazón El dinero no será lo que te haga enamorar Porque con el tiempo te arrepentirás Y ya no podrás volver atrás Cuando ames de verdad y descubras la pasión Se abrirá un mundo mejor para ti Puede ser que con el tiempo me des tu amor Yo no te ofrezco más que todo mi corazón Pero sé que te haría muy feliz Porque te amaría de verdad Lo harás, como lo diga siempre el corazón El dinero no será lo que te haga enamorar Porque con el tiempo te arrepentirás Y ya no podrás volver atrás Cuando ames de verdad y descubras la pasión Se abrirá un mundo mejor para ti Lo harás, como lo diga siempre el corazón